Una emisión más de interactivo y por supuesto que nosotros estamos bien contentos de que nos dejen entrar hasta su casa o donde quiera que nos estén sintonizando, a lo mejor en su oficina. Una emisión más de interactivo y por supuesto que les damos la más cordial bienvenida a esta la agenda cultural, académica y deportiva más importante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en esta ocasión y como ya es una gran costumbre, Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contenta de estar semana tras semana con todos ustedes, como tú ya lo dijiste, para llevarles toda la información de nuestra máxima casa de estudios, que no se despeguen porque apenas vamos empezando. Así es, y las vías de comunicación ya están totalmente habilitadas para ustedes, nuestra línea telefónica 826-1346, 826-1346, nuestro correo electrónico bien sencillo interactivo, arroba o ASLP.mx, la página oficial por supuesto que también está totalmente disponible para ustedes, www.uaslp.mx, pero también estamos integrados a redes sociales y YouTube, Monse. Así es, Omar, en Facebook nos encuentran como Programa Interactivo, nos añaden como amigos y estamos ahí al pendiente de todos sus comentarios. Y en el caso de Twitter es igual, arroba Programa Interactivo y también nos siguen y al pendiente diario nosotros checamos todos los tweets. O les ponemos avances, ¿no? También de qué tema nos va a hablar. Les ponemos qué va a haber en el programa, también para que ellos nos digan qué quieren ver, Omar. Y también en YouTube, Omar, www.youtube.com, diagonal, USLPTV. Están todos los programas que ya hemos hecho, ya son muchos, ya pueden checar todos si quieren, se los pueden aventar en una tarde, ¿cómo no? Y si pudieron checar los avances que les dimos la semana pasada, el programa del día de hoy, Monse, pues la arrancamos un tanto cuanto temático porque vamos a hablar de un asunto que a todos nos concierne, ¿no? Y es ese contacto físico, los encuentros que tenemos con otras personas y la manera en que lo podemos ver, pero no necesariamente desde un punto de vista sentimental, sino más bien que nos lo explique un especialista, no sé, en medicina, otro en psicología, o nos, o sea, hay diferentes perspectivas que nos explican el por qué sentimos esa química que a veces decimos que tenemos con otra persona. Así es, Omar, es por eso que nos fuimos a platicar con la maestra Juan Alvarado, ella es coordinadora de la licenciatura en química y ella nos explica qué sustancias producen nuestro cuerpo al encontrarse con otra persona, qué estas hacen que aceptes a esa persona o que la rechaces, ¿qué te parece? Y vamos a checar qué nos platica y regresamos rápido. Nosotros apenas vamos comenzando, ustedes mejor ni se despeguen, esto es Interactivo. En el caso de las relaciones humanas, normalmente la primera atracción que se da es de la vista, por eso está esa frase que de la vista nace el amor, entonces es como un chispazo, como una sensación, es una producción de una substancia química a la que está mandando el mensaje para sentir esa afinidad por la persona. No es una metáfora el que algunas personas digan que hubo química entre ellos. Cuando después de que amamos, cuando dejamos de amar o nos dejaron de amar, pues nuevamente se producen esos mensajeros químicos que nos llegan a situaciones que pueden ser de ansiedad e incluso de depresión, adquiriendo mensajeros químicos que se van transmitiendo a través de las hormonas y te genera esa satisfacción de estar con tu pareja, pero puede ocurrir lo contrario. Los científicos establecen dos tipos de amor, el amor de pareja o romántico y el amor filial, que es el amor maternal o paternal. Durante el enamoramiento se modifica la producción de hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos con efectos distintos sobre la mente y el cuerpo, proporcionando una gama de sensaciones que van desde el placer, la euforia, la confianza y la seguridad, hasta la ansiedad, la obsesión y la depresión. Estas sensaciones se pueden manifestar a través de un aumento en la sudoración, aumento en la presión arterial, aumento en el ritmo cardíaco y en los movimientos peristálticos intestinales, lo que todos conocemos como las famosas mariposas en el estómago. ¿Cuáles son esas sustancias? Bueno, pues algunas hormonas como la vasopresina y la oxitocina. Y también existen neurotransmisores químicos como son la dopamina y la serotonina. La vasopresina y la oxitoxina son péptidos. Esto es su composición. Está basada en aminoácidos que son lo que forman las proteínas. Se ha demostrado que estas hormonas, la vasopresina y la oxitocina, despliegan o actúan conductas sociales. La serotonina y la dopamina participan en el reforzamiento de muchas de las emociones que se presentan durante la relación amorosa con sensaciones de placer y recompensa. Se ha manifestado que forman lazos muy estrechos entre la madre y el hijo o entre la pareja. Las reacciones de cariño entre padres e hijos, la producción de la lactancia cuando se tiene un bebé, cuando tenemos ese apego o esa responsabilidad a la pareja, cuando a veces creamos esa independencia o a veces esa unión está relacionada directamente con una cantidad de sustancias químicas que se producen en las hormonas y que entran directamente en la sangre. Un caso de estos podría ser la adrenalina. O sea, la adrenalina simplemente es ese sistema de ansiedad, se segrega la adrenalina y al verterse dentro de la sangre, entonces aparece ese enrojecimiento natural que aparece en las mejillas de los enamorados. Ayuden a su cuerpo a segregar esas sustancias químicas que les van a hacer ver la vida bella, porque en sí la vida eso es y mientras estemos vivos y con salud y con amor, todo va a estar bien. Horizontes culturales, donde se encuentran los sentidos del arte. Donde se conocen las expresiones universales. Un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Horizontes culturales, cada sábado en punto de las 20 horas por la señal de Canal 9. Mira nuestra universidad online. No te pierdas los programas de televisión universitaria, en donde presentamos las actividades de nuestra institución, agenda cultural, ciencia, investigación, docencia y muchas cosas más en la web. Encuentra nuestros programas interactivos y horizontes culturales a través de www.youtube.com.uaslptv Y síguenos en las redes sociales, en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter, arroba TV UASLP Televisión Universitaria en la web. Una mirada alternativa. Y ya estamos de regreso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí después de este breve corte y seguimos con más información. Para que no se despeguen de su pantalla, Omar nos va a decir que tiene. Así es, Montse, porque ya que estamos hablando de temas relacionados con los jóvenes y la manera en que interactuamos e incluso nos relacionamos de una manera más íntima, o por qué no llamarla sexual. Nos fuimos a platicar con Judith Ortega, con la licenciada Judith Ortega. Ella es la coordinadora del Programa Institucional de Promoción a la Salud, mejor llamado como el PIPS. Todos lo conocemos así. Y le estuvimos platicando con ella acerca de estos cursos y talleres que se están implementando en las diferentes escuelas y facultades y en el cual el objetivo único es de orientarnos. Porque mira, a la mejor, Montse, nos sentimos universitarios, nos sentimos mayores de edad y creemos que ya no las sabemos de todas, todas en el aspecto de la sexualidad. Y la verdad es que sería sorprendente si levantáramos en este momento una encuesta para conocer más o menos los hábitos que tenemos. Y yo creo que no son los mejores. ¿Te parece si checamos qué nos dijo Judith? Encantada, vamos a verlo, María. Ahorita estamos de regreso. Sabemos que el tema de la sexualidad es algo que está a flor de piel en los jóvenes. Entonces es una línea de acción de nuestro programa que trabaja continuamente con los jóvenes de una manera integral. Trabajamos lo que son los valores del respeto y la responsabilidad y lo que hacemos específicamente son jornadas de salud donde les indicamos prácticas sexuales sin riesgo para aquellos los cuales ya tienen una vida sexual activa. Les damos dotaciones de preservativos, se les da a las chicas que lo solicitan métodos anticonceptivos hormonales, los cuales se nos proporcionan a nosotros y nosotros se los damos de manera gratuita, previo a una valoración médica que se hace aquí en el Centro de Salud. Nosotros tenemos módulos de atención permanente en diferentes facultades, en lo que es la Facultad de Derecho, en la zona oriente que abarca la Facultad de Psicología, la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, la Escuela de Ciencias de la Información, la Facultad de Contaduría y Administración, en la Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias Químicas y la oficina que está aquí en el Centro de Salud Universitario, sin descuidar lo que es la Torre Administrativa para también darles una atención a todos los trabajadores administrativos. Nosotros trabajamos en los módulos en horario matutino y vespertino, se les da una orientación cuando los chicos la solicitan, pero de una manera integral, se lleva un control de expedientes, se les da una orientación a aquellas parejas que solicitan información sobre métodos anticonceptivos, cómo prevenir alguna infección de transmisión sexual, y te digo, se les da la dotación de preservativos y de sus métodos. También contamos con el servicio de las pruebas rápidas de VIH, que se hacen en cada uno de los módulos, y las pruebas de papanicolao o citología vagina, que se hace aquí específicamente en el Centro de Salud. Porque hemos visto que hay una alta incidencia en lo que son las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planeados, nuestra universidad no está exenta de estos problemas, porque lo que te comentaba, los jóvenes tienen el tema de la sexualidad muy a flor de piel, pero de una manera irresponsable, porque muchas veces no saben cómo cuidarse o no tienen a su alcance el método para poderlo cuidar. Entonces lo que hacemos nosotros, darles información de una manera integral, mantenerlos siempre informados y tratar de que ellos mismos se protejan y evitar estos problemas que se están presentando entre los jóvenes. Es un tema que desgraciadamente es favorable en algunas cosas, pero hay problemas que a edades muy tempranas vemos ya chicas con problemas de infecciones del virus del papiloma humano, se ha visto también casos de sífilis en chicos. Entonces por eso tenemos la encomienda de prevenir todas estas infecciones, de darles la información a los chicos para que ellos ya tengan una práctica sexual sin riesgo. Se les da la atención médica aquí y tenemos sistemas de referencia que contamos con la Secretaría de Salud de aquí de nuestro estado, se les da un seguimiento, también a aquellos que tengan el seguro facultativo para darles un tratamiento oportuno. Pero nosotros trabajamos mucho más en lo que es la prevención para evitar todos estos problemas que les pueden aquejar. Sí, pues principalmente el uso del preservativo para aquellas personas que ya tengan vida sexual activa. Más que nada, también hay muchos problemas de multiplicidad de parejas. Entonces muchas veces no se llegan a cuidar y es el riesgo de una infección. Entonces el utilizar el preservativo, el que se hagan algún chequeo médico anualmente, evitar prácticas sexuales sin protecciones, y pues más que nada se hacer en las medidas de prevención. Y más que en los valores, que se sepan, hacer responsables de ellos mismos, de su cuerpo, y sobre todo que se respeten. Es lo que nosotros tratamos de inculcarles a todos los jóvenes. Bueno, lo que vamos a tener en este mes van a ser jornadas de salud en diferentes facultades, donde vamos a estar con los temas de prevención de infecciones de transmisión sexual, el uso correcto del preservativo, la prevención del virus del papiloma humano para las chicas, y pues vamos a estar regalando preservativos para aquellos que lo soliciten. No se da de una manera desmedida, simplemente a los que realmente los utilicen. Las consecuencias que están ahorita, pues puede ser la incidencia de un cáncer cervical en las chicas por infecciones de virus del papiloma humano, alguna infección, pues, de lo que es el VIH, SIDA, que ahorita también en nuestro estado está presente. Hay problemas hasta de infertilidad en algunas chicas por no atenderse oportunamente. Entonces, y las infecciones también son sexuales, que son herpes, gonorrea, sífilis, que sí se dan. Entonces, cuídense para evitar estas infecciones y también que su proyecto de vida no se vea truncado por esto y también por un embarazo no planeado. Es muy importante que todos los jóvenes busquen información oportuna y veraz, porque muchas veces se van por la información que les dé el amigo por pena recibir una atención por parte de algún médico, de alguna enfermera, porque muchas veces piensan que los juzgan. Entonces, no. Es muy importante que se acerquen a nosotros, a los módulos, que tengan la confianza de que todo es confidencial. La información que se los da no se divulga, porque muchas veces no se acercan por eso, por miedo. O con sus papás a veces no tienen esa apertura de hablar de estos temas. Busquen en la universidad. Tenemos diferentes módulos, diferente personal que les puede dar esta información y de una manera oportuna. Entonces, acérquense chicos a los diferentes módulos para que reciban un tratamiento oportuno y una información de prevención a tiempo. Yo quiero recordarles que todas sus opiniones y sus comentarios nos los pueden hacer llegar a los diferentes medios de comunicación que tenemos con ustedes. La línea telefónica ya la saben, nuestro correo electrónico está apareciendo aquí abajito en la pantalla. Y nos pueden hacer llegar sus comentarios, su opinión, qué opinan sobre todo en este tema tan importante para los chavos, que es sabernos relacionar de manera sana, saludable. Y qué mejor de un aspecto psicológico en el que un especialista nos diga qué está pasando pero en nuestro cerebro. ¿Te parece, Montse? Si vamos a un corte y ahorita regresamos para hablar de eso. Eso lo veremos después del corte, Omar. Ahorita regresamos. ¡Horizontes culturales! Donde se encuentran los sentidos del arte. Donde se conocen las expresiones universales. Un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Horizontes culturales. Cada sábado en punto de las 20 horas por la señal de Canal 9. Mira nuestra universidad online. No te pierdas los programas de televisión universitaria. En donde presentamos las actividades de nuestra institución. Agenda cultural, ciencia, investigación, docencia y muchas cosas más en la web. Encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com diagonal UASLP TV Y síguenos en las redes sociales en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter arroba TV UASLP Televisión Universitaria en la web. Una mirada alternativa. Una mirada alternativa. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Interactivo y parte de las entrevistas que ya hemos checado de los comentarios de las opiniones con respecto a saber un poquito más acerca de las relaciones humanas que tenemos pues de manera física conductual e incluso sexual ya pudimos platicar también con Judith Ortega ella es promotora del programa institucional de promoción a la salud pues es importante conocerlo ¿no? Pero también quisimos tomar en cuenta la opinión de un especialista pero en psicología música. Así es Omar por eso nos fuimos al centro de salud universitario a platicar con la maestra Verónica Quibrera y ella nos va a hablar de este aspecto psicológico y cómo reaccionamos las parejas bueno yo no pero ¿cómo reaccionan las parejas ¿cómo reaccionan las parejas ante estas situaciones y ante estas relaciones? ¿qué te parece? íbamos a checarlo y estamos de regreso ahorita regresamos con ustedes El amor lo podríamos dividir en amor hacia la pareja amor hacia los padres amor hacia los amigos hay diferentes tipos de amor en sí el amor es un sentimiento es una sensación pero que conlleva muchos aspectos psicológicos el decir amo a mi pareja amo a mis hijos podría decirse que el amor en el aspecto psicológico conlleva varias etapas lo que es en el ámbito de la pareja la etapa del enamoramiento la etapa de ya pasar al amor es muy diferente estar enamorado de una pareja puede todo es color de rosa vemos defectos pero no los asimilamos o no los concientizamos esos defectos creemos que esa persona puede cambiar si se enamora de mí los muchachos vienen aquí regularmente me siento mal me siento triste me siento deprimido porque mi novia o mi novio me dejó hubo una ruptura de pareja y la primer pregunta que se le hace a ese muchacho que llega aquí y que dice estoy realmente deprimido porque me dejó mi novia la primer pregunta que se le hace ¿para qué estabas con él? para empezar ¿qué es lo que te lleva a estar con esa pareja? ¿es realmente enamoramiento? más bien ¿es realmente amor? ¿o era costumbre estar con esa pareja? llegar a la costumbre evita que te des cuenta o que alcances a percibir el fondo de la situación o del verdadero amor o el amor con madurez ¿sí? puedo ver los defectos de mi pareja y no voy a intentar cambiarlos para encontrar el amor en una pareja primero debes encontrarlo en ti mismo ¿qué es encontrar el amor en ti mismo? bueno pues saber quién eres saber qué quieres en la vida cuáles son tus planes cuáles son tus metas cuáles son tus gustos tus hobbies ¿sí? entonces en ese aspecto mientras más te conozcas tú y sepas qué es lo que tú buscas lo que tú quieres entonces será mucho más fácil localizar en la otra persona el verdadero amor ¿sí? porque puede entrar a la etapa del enamoramiento en donde todo es color de rosa podrá ser un dañan de primera pero tú lo ves tan hermoso tan fantástica toda la relación ¿por qué? porque estás buscando algo que tú no tienes ¿sí? para encontrar el verdadero amor primero hay que encontrarlo en sí mismo encontrarse a sí mismo ¿sí? y ya después vienen bueno pues otras etapas en la relación de pareja ¿sí? asimilar esa relación compartir una relación de pareja es compartir por ejemplo ¿qué pasa cuando estoy una relación de mucho tiempo? ¿sí? y esa relación de un día para otro truena o se rompe ¿sí? ¿qué sentimientos conlleva esa ruptura? puede ser tristeza depresión el que ya la vida no tiene sentido ¿y por qué la vida ya no tiene sentido si tú estás completo si tú sigues igual? ¿por qué le permitiste a esa persona que se llevara algo que debería ser tuyo? ¿sí? entonces es reencontrarse con sí mismo algo que no debiste haber perdido algo que le diste a esa persona y que le permitiste que se llevara seguridad autoestima respeto en fin muchas características que la persona debería de debería de conservar siempre estando o no en pareja ¿sí? también se puede tocar el tema de por ejemplo una persona que no tiene una relación de pareja ¿sí? y es feliz esa persona puede llegar a ser feliz ¿por qué? porque en sí misma complementa todo lo que necesita ¿sí? es decir encuentra en sí misma todo lo que pudiera pudiera llevar pudiera tener en el aspecto psicológico cuando el paciente llega con depresión con tristeza por la ruptura de pareja bueno primero se empieza a analizar qué carencias afectivas alcanza a percibir esta persona en qué momento las perdió y bueno empezar a trabajar en localizarlas autoestima autoconfianza autorrespeto ¿sí? para lograr que esta persona vuelva a tener la confianza de de amar ¿sí? y primero y como siempre yo lo digo empezar a amarse a uno mismo eso es lo principal amarse a uno mismo no puedes ofrecer algo que no tiene sentido si quieres ofrecer o recibir amor primero debes de conocerlo y la mejor forma de conocer el amor es amándose a uno mismo ya regresamos después de esta breve pausa aquí en Interactivo ahora yo los invito a que me acompañen del otro lado del estudio con Monse quien tiene invitados aquí en Interactivo gracias Omar y que crees que el día de hoy yo tengo noticias importantes y deja de las noticias las invitaciones porque el día de hoy nos vienen a invitar al segundo simposio nacional de mercadotecnia se encuentra con nosotros el coordinador de la licenciatura en mercadotecnia el maestro Manolo Espinosa y yo quiero dar la bienvenida gracias por estar aquí en Interactivo muy contentos de recibirlos pero cuéntanos que va a haber en este simposio bueno es un evento a nivel nacional y es el segundo simposio que organizamos en este evento tenemos nueve conferencias magistrales tenemos también cinco talleres y también vamos a tener foros para maestros y estudiantes este evento se realiza allá en el campus Matehuala para que salgan de la rutina lleguen allá el congreso se llama Marketix Break y es una lluvia de ideas en el desierto este evento es muy interesante porque además de todas las actividades que vamos a tener académicas también tenemos por ahí unos eventos como el brindis de bienvenida que es el jueves que empieza el congreso el jueves 16 de febrero el 17 vamos a tener la noche disco y el sábado 18 de febrero vamos a tener el tour al real de 14 tenemos paseos a caballo y paseos en wheelies y también en bicicleta de montaña recordarles que no va a estar nada aburrido al contrario y qué tipo de conferencias a ver qué temas van a tratar bueno en este simposio el tema central es el de responsabilidad social empresarial también tenemos la parte de ecoturismo marketing deportivo comercio electrónico neuromarketing y la parte fuerte también es la parte de turismo que tenemos muy buenos representantes de algunas empresas que vienen a darnos conferencias quienes unos nombres que nos puedas decir para que se animen y digan yo si voy a ese simposio bueno mira tenemos de por ellas viene la directora Edna Lorenz ellas nadan por causa contra el cáncer es una asociación ellos ya han cruzado el mar de cortés entonces viene a dar una conferencia en la parte de sustentabilidad y de empresas con que hacen la parte de responsabilidad empresarial también tenemos de African Safari viene Israel Garza viene a platicarnos de sustentabilidad en los zoológicos también tenemos a Mari Carmen Obregón de Imagina Coaching que nos va a dar una conferencia de de la parte de turismo con cómo se organizan los eventos con Efecto Wow así le nombra ella y además ella también va a dar un taller de ventas con Efecto Wow tenemos también la presencia de Laura Castañeda que es de las directoras de Nielsen que es una de las de los más importantes en Mercadotecnia aquí en bueno a nivel mundial y también tenemos de Amipsi tenemos a Fernando Gurrola entre otros ¿Para quiénes se está realizando este simposio? Maestros, alumnos de la universidad ¿Para quién? Bueno este simposio está organizado para alumnos profesores para toda la parte académica y además también lo abrimos al público en general la gente que más nos ha visitado son gente que está metida en la empresa empresarios microempresarios son mini pymes también porque les sirve mucho como como de ayuda o de tips para sus negocios ¿Y qué costo tiene el simposio? Ok, el simposio tiene un costo de 800 pesos para alumnos y mil pesos para profesionistas la página donde pueden encontrar toda la información es www.simposio mkt punto uas lp punto mx invitarlos y decirles hasta cuándo tienen para inscribirse o para pagar la ficha para decir yo si voy bueno las inscripciones ya están abiertas desde el mes pasado todavía se pueden inscribir en línea y ya nada más mandan escaneado su ficha de depósito en la página vienen todos los datos incluso el mismo día se pueden inscribir ahí personalmente en las instalaciones del campus ahí va a haber también inscripciones abiertas desde las 8 de la mañana el día jueves 16 de febrero hace un momento fuera del aire me estabas comentando acerca de los talleres que se llevarán a cabo a mí me interesaron mucho pero yo quiero que se los cuente bueno mira tenemos 5 talleres hay un taller muy interesante que es para cómo hacer comerciales viene uno de los directores de TBC a nivel nacional se llama Miguel San Vicente él estuvo ya de conferencista con nosotros el año pasado él se dedicó a toda la parte de publicidad y promoción de mujeres asesinas entonces trae un equipo muy interesante que nos va a dar ese taller además también está Sergio Grande que es profesor del hábitat también vamos a tener la exposición de él de carteles de 20 carteles va a dar un taller de diseño de cartel tenemos otro taller de fotografía este lo imparte Antonio Sereno de la revista Diseño a nivel nacional es una de las más más fuertes en diseño gráfico y publicidad y también tenemos por ahí un taller de creatividad y de manipulación de imagen de hecho vamos a estrenar ahí nuestras nuevas instalaciones de taller de medios este taller lo imparte Arturo Aro Marisol Ruiz y otro maestro que no recuerdo muy bien el nombre pero son del hábitat ellos van a dar ese taller entonces la verdad están con muchísima calidad los talleres el evento la nueva conferencia magistrales y lo más interesante es que los alumnos y profesores van a poder exponer sus trabajos viene una convocatoria en línea donde pueden presentar sus trabajos y tiene todo este valor curricular ahorita estamos ya en trámites con el ISBN que le interesa mucho la parte académica pues que se inscriban y que no pierdan la oportunidad porque van a aprender y se van a divertir claro está muy interesante el año pasado fue un éxito y esperamos que este también sea otro éxito más vas a ver que si yo te doy las gracias por habernos acompañado y pues invitarlos segundo simposio nacional de mercadotecnia que vaya ¿no? si es una lluvia de ideas en el desierto muchas gracias muchas gracias Omar yo me regreso contigo y ahorita seguimos con más información aquí en Interactión muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy y por supuesto Monsi yo te invito a que te regreses conmigo porque tenemos una breve pausa pero en un momento estamos de regreso porque todavía les tenemos más información aquí en Interactión que no se despeguen porque seguimos con más Omar Horizontes Culturales donde se encuentran los sentidos del arte donde se conocen las expresiones universales un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Horizontes Culturales cada sábado en punto de las 20 horas por la señal de Canal 9 mira nuestra universidad online no te pierdas los programas de televisión universitaria en donde presentamos las actividades de nuestra institución agenda cultural ciencia investigación docencia y muchas cosas más en la web encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com diagonal UASLP y síguenos en las redes sociales en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter arroba TV UASLP Televisión Universitaria en la web una mirada alternativa Recuerden que la transmisión completa e íntegra del programa interactivo la pueden checar a través de nuestro canal oficial de YouTube www.youtube.com diagonal UASLP y ahí nos pueden encontrar no nada más en el programa del día de hoy no sé si no en los anteriores e incluso en nuestro programa hermano Horizontes Culturales y gran parte de la producción que el Departamento de Televisión Universitaria y por supuesto la División de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios tienen y preparan para todos y cada uno de nosotros Monse seguimos con más información así es Omar ahora vamos a conocer a personajes importantes y vamos a presentarles a Manuel Álvarez Bravo él es fotógrafo de la postrevolución y modernidad y déjame platicarte que en sus obras plasma la identidad nacional yo no te cuento más Omar que te parece y vamos a checar quién es este personaje y estamos de regreso vemos esta semblanza y en un momento estamos de regreso con ustedes Manuel Álvarez Bravo Reconocido por su visión ante los paisajes mexicanos y la maestría con la que solía retratar a la gente Manuel Álvarez Bravo es considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX hijo y nieto de fotógrafos aficionados emprendió su camino en el arte de la luz pidiendo consejos y asesoría a proveedores de materiales fotográficos y no fue hasta 1923 que conoció al fotógrafo alemán Hugo Breme reconocido por su trabajo en fotografía de postales dicho fotógrafo lo impulsó a comprar su primera cámara en 1924 para 1925 obtuvo su primer premio en un concurso local en Oaxaca dando inicio su vida como fotógrafo ya iniciado su trayecto conoció a Tina Modotti Diego Rivera y Pablo O'Higgins ellos fueron quienes lo estimularon ideológica y políticamente hacia el carisma que distingue toda su obra plasmar la cultura e identidad mexicanas adentrándose con gran imaginación en la vida urbana y la de los pueblos los campos la religión y el paisaje y tradiciones un ir y venir entre la vida y la muerte ya con un buen dominio de lente en 1932 realizó su primera muestra individual en la galería posada compartiendo exposición con el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson en las salas del palacio de bellas artes para su sorpresa en esta exposición se encontraba André Breton quien descubrió en el trabajo de Álvarez Bravo un surrealismo innato un artista capaz de representar la idiosincrasia del mexicano a través de imágenes abstractas realistas crudas e incluso irónicas Álvarez Bravo al empezar a fotografiar las imágenes de la posrevolución desencadenó una búsqueda de identidad nacional siendo el primer fotógrafo mexicano en adoptar una postura militante de antipintoresquismo más cerca del simbolismo que del sentimiento de lo que debe ser retratado por ejemplo Seth publica la foto de 1934 de un niño campesino tomando agua del pozo del pueblo contiene todos los elementos necesarios para ser pintoresca el joven campesino vestido con calzón blanco la fuente deteriorada de su pueblo para tomar agua detrás una pared de adobe proporciona textura pero la luz en la imagen parece concentrarse en el pie que se encuentra en un primer plano un pie demasiado particular demasiado individual para poder representar a los campesinos mexicanos y así su otra edad es el pie de un niño no un pie de un campesino típico y va en contra de las expectativas del pintoresquismo creadas por los otros elementos sus fotografías no son simples retratos realistas van más allá al crear escenas únicas y memorables álvarez bravo nunca dejó de manifestar una profunda y honesta pasión por méxico hay quienes dicen que en la experiencia de haber vivido la revolución cuando era muy joven dejó en él una marca profunda las escenas de muerte y violencia mostradas con crudeza son parte fundamental de su obra en los últimos años de su vida manifestó claramente su tendencia por fotografiar cierto tipo de escenas urbanas y rurales de un méxico que se mostraba para él cada vez más melancólico silencioso y deshabitado escenas desérticas gente que apenas se ve o que aparecen solo los pies o las manos sin embargo su pasión se mantuvo hacia las escenas de la vida cotidiana que consideraba indudablemente más ricas en su contenido que cualquier retrato desnudo u objeto el arte siempre me interesó y viví con la ilusión muy extendida en aquel entonces de que la fotografía era el medio de expresión artística más simple cuando recuerdo mis ensayos de aquella época en otros géneros artísticos me doy cuenta de que finalmente he encontrado mi camino Manuel Álvarez Bravo ya pudimos conocer un poquito más de la historia de este personaje Manuel Álvarez Bravo Omar fotógrafo yo ya dije yo no lo conocía debo confesar que no lo conocía y a través de esta semblanza ya lo conocí y las diferentes cápsulas que a lo largo de los programas de interactivo les vamos a estar presentando porque un poco de cultura general a nadie nos cae mal y lo que tampoco nos caería mal sería irnos a un breve corte vamos a un breve corte Omar y ahorita estamos de regreso Horizontes Culturales donde se encuentran los sentidos del arte donde se conocen las expresiones universales un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Horizontes Culturales cada sábado en punto de las 20 horas por la señal de Canal 9 mira nuestra universidad online no te pierdas los programas de televisión universitaria en donde presentamos las actividades de nuestra institución agenda cultural ciencia investigación docencia y muchas cosas más en la web encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com diagonal uaslptv y síguenos en las redes sociales en facebook como televisión universitaria uaslp y en twitter arroba tv uaslp televisión universitaria en la web una mirada alternativa ya estamos de regreso después de este breve corte como se los prometimos y ahora seguimos con temas deportivos así es y ahora nos vamos a ver a donde se fue ya estamos de regreso después de este breve corte como se los prometimos y ahora nos vamos con temas deportivos y muy interesantes con Aldo Omar así es nuestro colaborador deportivo Aldo Casas se fue a visitar a los chavos en su práctica a los chavos de la selección varonil de voleibol de nuestra universidad y pues se fue a ver como están entrenando porque ellos ya se preparan para los juegos del consejo nacional del deporte estudiantil conocido por sus siglas como conde y pues es importante resaltar esta participación de nuestra universidad ya que este instituto agrupa a 300 o este unidades académicas a nivel nacional entonces es importante porque la universidad siempre juega un papel trascendental y siempre se lleva a los primeros lugares hay que presumirlo en este deporte te parece si vamos a checar que nos tiene Aldo en esta semana me parece perfecto vámonos con Aldo a ver que tiene pa, 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 pa en esta ocasión estamos de vuelta en la UDU pero ahora nos encontramos en la auditoría de la misma seguramente se estarán preguntando que estamos aquí otra vez bueno pues déjenme decirles que los chavos de Vuelvo están realizando sus entrenamientos para los juegos del conde así que si les parece mejor vamos a ver que nos platicaron ellos acerca de su preparación es muy probable que no hayas escuchado con anterioridad la palabra conde bueno pues déjame explicarte un poco se conoce al conde por sus siglas como el consejo nacional del deporte estudiantil un organismo que surge con la finalidad de apoyar y promover a los jóvenes deportistas de las instituciones académicas universitarias públicas y privadas del país actualmente la selección de voleibol se prepara para esta competencia y es por esto que el entrenador del conjunto autónomo potosino nos platicó acerca de ello me da mucho gusto presentar al señor Carlos Ruiz entrenador de la selección de voleibol varónil el cual le voy a pedir por favor cuéntenos un poco acerca de su trayectoria como jugador profesional estuve 11 años en la selección nacional de Cuba y los mayores loros que tuvimos participamos dos olimpiadas y alcanzamos tercer lugar de la olimpiada de Montreal ganada en 1976 participamos en una copa del mundo alcanzamos segundo lugar en Japón en 1981 fuimos 2 paraamericanos donde alcanzamos oro y plata y en el campeonato mundial de 1978 en Italia se alcanzó tercer lugar donde estuve entre los 6 mejores jugadores del mundo y sucesivamente participamos en distintos tipos de competencias como centroamericanos donde se ganó 3 centroamericanos y participé como entrenador en la olimpiada de Atlanta de 1996 como entrenador de voleibol el haber sido jugador profesional le da otra perspectiva acerca del voleibol ¿cuáles serían las ventajas de este equipo de la universidad ahora? bueno primeramente yo ser profesional en el deporte vengo de un mundo competitivo me he tenido que adaptar a este medio ambiente donde los chicos y las chicas tienen sus dificultades porque su objetivo es la parte docente y el deporte es una parte complementaria pero es necesario que sepan que se puede conjuvar las dos cosas nosotros no podemos el voleibol ellos no pueden ver el voleibol como un de recreación esa juventud esa potencia que tiene es que es necesario derrocharle en este tiempo y nuestro objetivo es la clasificación de los equipos varonil y femenil y en el femenil también clasificar el voleibol de playa pero no solamente detenernos en el aspecto de clasificar la etapa estatal nosotros necesitamos refrendar en un buen lugar nosotros necesitamos que el voleibol universitario tenga un lugar sin mero dentro del país para eso estamos trabajando nosotros Pedro Reyes uno de los jugadores de la selección varonil de voleibol se encuentra con nosotros Pedro cuéntanos más o menos un poco acerca de esta preparación que tiene la selección para los Juegos del Conde pues estamos todo el año en constante entrenamiento viajamos a diferentes partes de la República Mexicana asistimos a torneos dentro de la capital y fuera de los municipios y también pues la universidad nos apoya demasiado en esto nos da uniformes nos permite un buen entrenador estamos viajando constantemente y creo que eso es clave para para estar fortaleciendo al equipo platícanos un poco acerca desde hace cuánto tiempo se está preparando esta selección pues llevamos desde que inició el ciclo escolar con nuevos elementos que entraron gracias a ellos pues creo que el nivel ha mejorado bastante y estamos esperanzados a pasar el Conde otro de los jugadores de las selecciones Eduardo Tobías platícanos por favor cómo se prepara este equipo de la autónoma con respecto a los Juegos del Conde si mira lo que estamos intentando hacer es formarnos como un equipo tenemos más o menos seis meses preparándonos teniendo una rutina diaria que lleva gimnasio y que lleva técnica básicamente ¿cuál crees que son las ventajas en especial del equipo de voleibol varonil para ganar estos Juegos del Conde? creo que tenemos dos cuatros muy fuertes que es por donde podemos atacar y debilitar en cuanto al elevador y atacar atacar al dos o al rival más débil para poder así hacer más puntos hacia el partido Jair Guerrero otro de los jugadores de la selección de voleibol varonil platícanos por favor desde hace cuánto te preparas tú para esta competencia bueno nos llevamos preparando un año algunos miembros del equipo se acaban de integrar a nosotros llevamos en promedio como un año preparándonos para el Conde ¿cómo se prepara este equipo profesional para competencias tan importantes? bueno pues con entrenamiento dedicación día a día saber que te vas a jugar los colores de tu escuela y pues dedicación fuerza y ganas ¿tú cómo ves las ventajas que tiene este equipo en particular hacia las competencias que se vienen? bueno yo creo que nuestra mayor ventaja es nuestro juego en equipo tenemos muy buenas individualidades pero como equipo estamos muy bien conformados estamos muy unidos y yo creo que eso nos va a dar el triunfo en las próximas competencias ¿la ventaja y la clave entonces sería eso también? sí yo creo que sí yo creo que la ventaja y como tú dices la clave es el juego en equipo que todos estamos con una misma meta todos estamos para ganar y en nuestra cabeza no está el perder los días aproximados en que estarán estas competencias atléticas son del 16 al 25 de febrero tiempo que de igual manera se verá marcado por el inicio de los juegos deportivos estatales y para todos aquellos que se preguntan ¿en dónde podrán ver a su equipo jugar? les comento que los encuentros serán en diferentes escenarios deportivos de la educación superior donde también podremos apoyar al equipo de la autónoma y como cada semana no olviden el consejo deportivo que les presentamos por ahora es el turno del capitán de la selección varonil de voleibol Pedro ¿qué nos recomiendas? Hola soy Pedro Reyes y les recomiendo que antes de cualquier actividad física hagan un buen calentamiento y estiramiento para evitar lesiones musculares y así es como ellos se preparan para jugar los Juegos del Conde esperemos que te haya gustado esta cápsula pues esto fue todo por el día de hoy nos vemos la semana que entra Monce y Omar volvemos con ustedes saludos Aldo Aldo Muchísimas gracias por la colaboración de esta semana y por supuesto la mejor de las suertes y todo el éxito a la selección varonil de voleibol de nuestra universidad y ojalá pues este este trabajo este entrenamiento que se está llevando a cabo surta efecto y nos traigan los mejores trofeos y los mejores lugares a nivel nacional Yo no tengo dudas de que van a regresar con trofeos y con primeros lugares Omar pero yo los invito a un corte muy pequeñito y ahorita estamos de regreso no nos tardan Vamos Horizontes Culturales Donde se encuentran los sentidos del arte Donde se conocen las expresiones universales Un programa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Horizontes Culturales Cada sábado en punto de las 20 horas por la señal de Canal 9 Mira nuestra universidad online No te pierdas los programas de televisión universitaria en donde presentamos las actividades de nuestra institución Agenda Cultural Ciencia Investigación Docencia y muchas cosas más en la web Encuentra nuestros programas interactivo y horizontes culturales a través de www.youtube.com diagonal UASLP TV Y síguenos en las redes sociales en Facebook como Televisión Universitaria UASLP y en Twitter arroba TV UASLP Televisión Universitaria en la web Una mirada alternativa De regreso con ustedes después de este breve corte y les tenemos más de la información por supuesto de la agenda cultural de nuestra máxima casa de estudios Así es Omar Yo les invito a que saquen su agenda su lápiz y empiecen a anotar las fechas y la hora de los eventos culturales que la universidad tiene para nosotros ¿Qué te parece? Vamos a checar cuáles son estos y regresen Les presentamos Informar TV en un momento estamos de regreso con ustedes ¡Gracias! Aunque el ocaso de los dioses es la cuarta y última de las óperas del anillo fue la primera en el orden de concepción Wagner trabajó de adelante hacia atrás planeando la ópera a partir de la muerte de Siegfriedo luego decidiendo que necesitaba otra ópera para narrar la juventud de Siegfriedo y luego decidió que necesitaba contar la historia de la concepción de Siegfriedo y de los intentos de Brunilda de salvar a los padres de él y finalmente decidiendo que también necesitaba un preludio que contara el robo original del oro del rin y la creación del anillo no obstante la escena final de esta ópera se revisó varias veces entre 1852 y 1872 El ocaso de los dioses se transmite desde el Met de Nueva York este sábado 11 de febrero en punto de las 11 de la mañana en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario Para todos aquellos interesados en saber cómo elegir un buen vino y además amantes del gourmet se ofrece el curso El arte de conocer y degustar el buen vino con duración de 15 horas a cargo de la química enóloga María del Carmen Villarrubio El curso se impartirá en las salas 11 y 12 del CC200 del 20 al 24 de febrero pueden comunicarse al teléfono para mayores informes 102-72-96 Tres grandes talentos Vishnu Wood Ken Bassman y Manolo Cosío ofrecieron un concierto íntimo donde los ritmos yaceros deleitaron a los seguidores del género Trio de Jazz Vishnu Wood en el contrabajo es originario de Detroit, Michigan en Estados Unidos El maestro Vishnu ha tocado con las figuras más importantes del jazz a nivel mundial Ken Bassman guitarrista de Toronto, Canadá El maestro Ken Bassman ha sido una de las figuras con más influencia en la escena del jazz en México El baterista Manolo Cosío es un reconocido talento local que ha tenido la oportunidad de tocar con músicos como Lelo Molinari Amparo Montes Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Cuarteto de Jazz de Jorge Martínez Zapata Boris Solotaret y Chucho Cersosa y Chucho Cersosa y Chucho Cerso y Chucho Cersosa y Chucho Cersosa ¿Qué pasa? 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 ¿Te gustaría recibir la agenda cultural electrónica Informarte? ¿Qué pasa? Yo te tengo malas noticias. Bueno, no son malas, son buenas. Son buenas porque la próxima semana tendremos una cita nuevamente a esta misma hora por esta misma señal a través de una nueva emisión de Interactivo Monse, donde les estaremos presentando gran parte de las actividades más importantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y por supuesto ustedes serán testigos y estarán ahí, aunque sea a través de su televisión, a través de su computadora y podrán checar todo lo que se está haciendo para que nuestra universidad año con año, día tras día, esté creciendo. Así es Omar, pero no nos vamos sin recordarles. Las vías de las vías de comunicación con nosotros, el teléfono 826-1346 en Facebook y en Twitter también nos pueden encontrar como programa interactivo, en el caso de Facebook nos añaden como amigos y en el caso de Twitter nada más nos siguen. Pero yo sé que también existe el correo y la página oficial de la universidad, tú dinos la mano. No, pues si sabes que existe. Pues interactivo, déjenles cuento, interactivo arroba uaclp.mx, pero ahora sí ya, tú diles, tú diles en la página oficial de la universidad. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios y sus sugerencias, recuerden que si tienen agenda académica o deportiva ahí en sus escuelas, no sé, a lo mejor tienen su ya próxima la semana de cada una de las escuelas o facultades, tienen algún evento, algún taller, háganoslo saber y nos damos una vuelta con cámaras y micrófonos. Y así mismo pueden checar todo lo que se ofrece por parte de nuestra máxima casa de estudios a través del portal virtual de nuestra universidad. Lo único que tienen que hacer, ahí mismo en su computadora, teclear www.uaclp.mx y checar absolutamente toda la información referente a nuestra máxima casa de estudios. Nos estamos despidiéndonos. Ya nos vamos a tomar, pero regresamos la próxima semana. Así es, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!